Bienvenidos de nuevo a Underwater Mat, donde nuestros héroes ayudarán a unos ciudadanos con un problema de división con unidades fraccionarias. Hay tres puentes que deben ser construidos. Los héroes terminan un quinto de puente cada hora. ¿En cuántas horas terminarán de construir los tres puentes? Escribamos esto como un problema de división. Tres dividido entre un quinto. Para dividir fracciones, primero escriban el problema como una multiplicación del dividendo por el inverso del divisor. ¿Cuál es el inverso? Volteen la fracción y un quinto se convierte en cinco sobre uno, o simplemente cinco. De manera que la expresión se convierte en tres multiplicado por cinco. Y ahora, sencillamente podemos multiplicar. Tres veces cinco es igual a quince. Por lo tanto, los héroes tardarán quince horas para construir los tres puentes. Y ahora, la siguiente tarea de nuestros héroes. Un quinto de un árbol gigante que se cayó, está bloqueando el camino principal hacia el asentamiento. ¿Cuántas partes del árbol deben retirar con sus espadas láser los tres héroes? Escribamos el problema de división. Un quinto dividido entre tres. Primero, reescribiremos esto como una multiplicación por el inverso del divisor. Entonces, tenemos un quinto multiplicado por un tercio. Multipliquemos los numeradores entre sí para obtener el numerador del producto, una vez uno es igual a uno. Luego, multiplicamos los denominadores entre sí para obtener el denominador del producto, cinco veces tres es igual quince. Entonces, un quinto dividido entre tres es igual a un quinceavo. Por lo tanto, cada héroe puede retirar un quinceavo del árbol con su espada láser. Gracias una vez más a los héroes, que salvan el mundo una fracción a la vez.